bueno y después del campo que hemos estado toda la mañana y ahora nos comemos un bocata de jamón jamón con tomate y André que estás comiendo tú? lo mismo ya me lo has comido el jamón? y con una buena gallega está limpito? con una qué? una gallega, ah la gallega es el pan este, este es el pan gallego bueno pues ahora los voy a limpiar ya hace siete días que no los limpio y fijaros la cantidad de excremento y plumas mira mira André no, un montón de plumas ya mira es normal que tienen muchas plumas si pero Fonti no está haciendo mucha este es el día bueno hemos estado toda la mañana en el campo hemos visto unos pocos de bando de perdigones buenos ya grandes y chicos el André como no tiene colegio pues hoy ha decidido de venirse conmigo y ya estamos aquí en la panadería y nos estamos comiendo el bocadillo y ahora ya toca limpieza y ya los dos pondré como como ha ido la plaza de acuerdo hasta luego luca y ya está